Buenos días, soy Virginia Castanedo, hoy os voy a acompañar en el último o penúltimo paso para realizar un mapa mental de tus valores personales. Como hemos visto en anteriores vídeos, primero hemos sacado las cosas que nos entusiasman, que nos hacen vibrar, con las que conectamos, que nos dan la fuerza y luego las hemos ido agrupando, en este caso por colores para que sea un poco más gráfico. El objetivo es realizar un mapa de valores como por ejemplo, vamos a ver, este, vamos a realizar uno tipo árbol, ¿de acuerdo? en el que de un solo vistazo vamos a ser capaces de conseguir conectar con todo lo que nos da fuerza, así en caso de que haya algún suceso, dificultades, que el camino sea más arduo, que se llene de dificultades, pues vamos a poder encontrar nuestra fuerza interior, que es donde está la fuerza inagotable, para poder conseguirlo. Lo que es muy importante cuando hagamos, cuando haces el mapa de tus valores, es muy importante que busques siempre la trascendencia, es decir, ¿qué es lo que yo, qué paso, perdón, qué huella quiero dejar en el mundo? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Qué contribución quiero hacer al mundo? Bueno, pensando siempre a más largo plazo, a más largo plazo de nuestra propia existencia, que es una manera de no solo relativizar las cosas y de ponerlas en su justa medida, que no es poco, sino también es una manera de conectar con las cosas que realmente son importantes para ti, sin dejarnos llevar por las cosas del día a día que a veces nos distraen de lo que realmente nos importa. Bueno, he realizado aquí un esquema bastante básico de lo que es un árbol, aquí estarían las raíces, que son aquello que nos ha permitido con lo que hemos ido creciendo hasta poder llegar desde que éramos una pequeña semilla que hemos brotado hasta llegar a ser el árbol que somos. Hemos pasado por diferentes procesos y gracias a todas esas cosas que probablemente en su momento viéramos como desgracias o como algo difícil de superar, luego hemos visto que nos han ayudado a crecer como personas, lo que nos da mucho más recursos y por eso podemos crecer bien. Vamos a ver, va a haber valores, como por ejemplo el amor, la familia, las relaciones, que van a estar tanto, yo considero que tienen que estar tanto en las raíces porque no venimos de la nada, sino que venimos de una familia con un padre, con una madre, que a su vez vienen de otros padres, madres, hermanos, ¿de acuerdo? Aquí es importante que lo sirvemos y luego además aquí puedes poner, por ejemplo, la familia que tú estás, en caso de que estés haciendo, lo que estás formando ahora y también podemos poner la familia que a ti te gustaría constituir, porque es un mapa que nos sirve para inspirarnos, no solo ponemos lo que ya tenemos, sino aquella lo que queremos llegar y alcanzar, ¿de acuerdo? Eso es. Muy bien. Bueno, dentro de la familia también está la familia de sangre y luego está la familia, que son los amigos, la familia que elegimos, con la que compartimos, la familia de iguales. Bueno, vamos a continuar, ya tenemos para acá el área roja, lo que son las relaciones. Nos falta la pasión, ahora vemos dónde la ponemos. Hay otro área importante que es el trabajo y el aprendizaje. Luego está la ética o el espíritu, con aquello que queremos, aquello que quieres sentir. Es importante que pongas el cómo te gustaría sentirte. Pues quiero sentirme optimista, apasionada, entusiasmada, con paz interior, paz exterior, amorosa, porque cuando te hayas salido de ti o estés en un estado emocional un poco alterado, vuelves aquí y puedes reubicarte y contenerte sobre lo que aquí está escrito, ¿de acuerdo? Entonces, la ética, que serían los valores de los valores, la ética o el espíritu. También está la ética aquí abajo. La ética también está por acá. El espíritu. También está la vocación, porque la vocación sincera y profunda es la que nos lleva, es la fuerza que nos conduce hacia lo que queremos conseguir, hacia con lo que somos felices. Bueno, luego también está, en mi caso, el arte y sus diversas expresiones, como pueden ser, por ejemplo, la creatividad, que lo englobaría todo, la pintura, la escritura, más cosas. La salud, lo voy a poner aquí, porque la salud no la voy a considerar solo salud física, aquí también, sino va a ser la salud física, mental, emocional y espiritual, que me va a permitir saber sobrellevar todas aquellas etapas dolorosas, etapas de interiorización, etapas de tristeza, de impotencia, que nos van a permitir, me van a permitir el amar a mi familia, el actuar de manera ética, acorde con mi ética y con mi espíritu, saber, poder expresar mi creatividad y todos los procesos creativos que tengo anteriormente, que tenemos, como todas las personas, bueno, yo aquí pondría el trabajo y también para desempeñar el trabajo. Te recuerdo que tú, en tu mapa mental, probablemente no quieras poner el arte o el trabajo, o sí, o... Está bien, porque esto es un proceso personal e individual. Cuanto mayor sea la... cuanto más emocionado estés, mientras lo estés haciendo, más conectes con esto, mejor lo estás haciendo. Siempre que sientas que es auténtico y verdadero. Esto es simplemente un ejemplo. Yo siempre parto de ejemplos... ejemplos reales, es decir, este podría ser mi mapa. Yo ya tengo otro elaborado. Dejé la estructura de árbol. Pero, bien, es verdad que fue el primer paso. Bueno, continuamos. Bueno, por aquí estaría la felicidad dentro de la ética del espíritu, la felicidad, la paz, el mundo más feliz, verdad, honestidad, entusiasmo, felicidad. Bueno, el entusiasmo lo voy a poner como las flores que lo impregnan todo. También puedo ponerlo, si quiero. Entusiasmo. ¿Qué más cosas faltan? Bueno, ya mostré que la salud, la felicidad, la paz interna, la capacidad que he tenido de... que tenemos, he tenido y tú también tienes de aceptar aquello que no podemos cambiar. Y aceptar lo que nos pasa, no como víctimas, sino como personas activas en nuestro proceso. El entusiasmo. En mi caso, conectar con el entusiasmo, incluso... y sobre todo en aquellas ocasiones en las que no hay... o aparentemente no hay nada por lo que entusiasmarse. El entusiasmo, el no darme nunca por vencida, el continuar siempre dando un paso más a un medio de la oscuridad, es lo que me ha permitido convertirme en árbol. Bien, más cosas. El trabajo, el trabajo que está relacionado con la vocación, voy a poner que sea un trabajo sinérgico, es un trabajo vocacional, que me da más de lo que... más de lo que aporto. Es un trabajo con seres especiales, con niños, niñas, artistas, personas adultas, todas las personas en realidad somos especiales. Muy bien, vamos a ver qué más nos falta. Relaciones. Bueno, nos faltan los grandes. El entusiasmo ya le he puesto. El amor y la paz. El amor, el amor como los frutos de la familia, el amor como los frutos del espíritu, los frutos del arte, de la pintura, de la creatividad. A la creatividad le vamos a poner alguna fruta diferente, porque el sentido del humor es también muy importante. La creatividad tiene de todo. Y los frutos del trabajo. Todos estos frutos vienen del amor. El amor por la vida, el amor por las personas. Y el tiempo. Yo aquí he puesto el tiempo. Lo voy a representar como las nubes que pasan, como los días que pasan, que van pasando. Eso es. Muy bien, ahora solo nos queda el adornarlo un poquito. Aquí estarían las hojas. Lo bueno de la estructura de árbol es que siempre podemos en caso de que en un momento dado al seguir indagando en los valores como en tus propios valores, como suele suceder, te des cuenta de que hay otro importante. Puedes añadirle más raíces, quitarle raíces, añadirle ramas, añadirle más grosor al tronco. Es muy versátil. Y lo de menos es si el dibujo es más o menos estético. Lo importante, repito, es que conecte con tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!